Habrá razón para bucear en el medio del bello apagón ¿Con qué convicción? Me vuelvo mi propio matón Es que cada esquina me inspira pasión La luz mortecina que habita el rincón Piernas infinitas que cuando se agitan imitan muy bien el amor Vas a seguir seduciendo idiotos cuando te mueves pierden el pellejo Qué fácil hace que suden la gota, quizás a esta altura seas como ellos Buscando allá lejos lo que está cerca, practicando mueca frente al espejo Cuando te miran te hacen la muerte y los engatusas con un truco viejo No hay un sitio donde huir cuando todo se apaga de pronto El fluir del rayo de la luna delata las horas Donde los bordes en mí se quieren hundir y mezclar en el fondo Ya nadie sabe distinguir si en su paladar hay caviar o carroña Otra noche más buscando estímulo Échame acecha como aleta de piñón Hay que aprender a convivir con lo ridículo Si al fin y al cabo estamos acá corriendo en círculo Otra noche más buscando estímulo Échame acecha como aleta de piñón Hay que aprender a convivir con lo ridículo Si al fin y al cabo estamos acá corriendo en círculo Otra noche más buscando estímulo Otra noche más buscando estímulo Otra primera vez no de mi cuadradia La noche y los pesos Si tienen ese peso es porque alguien lo aguanta Quedando inmerso en la magia fugaz Cualquier hechizo que danos un canto ¿Por qué precio compras? ¿Cómo se explica este hombre voraz? Sé que en cada exceso se esconde una falta Yo siempre me sirvo de mal La barca se amarra al canal Laberinto de escaleras Esto es igual de real Que un animal cuando tiembla Que aquel que logró navegar y cruzar este mar Que se incendia Igual de real que volver a aprender a amar Sin arrastrar mi feria No podemos diluir La nieve pesa el alma Cuando es su tiempo de salir Sangra Cuando lo hace Otra noche más buscando estímulo Échame acecha como aleta de tu niño Hay que aprender a convivir con lo ridículo Si al fin y al cabo estamos acá corriendo en círculo Otra noche más buscando estímulo Échame acecha como aleta de tu niño Hay que aprender a convivir con lo ridículo Si al fin y al cabo estamos acá corriendo en círculo Otra noche más buscando estímulo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video